... ... ... ... ... ... ... Están los compañeros de ABDI, ya tienen sus oficinas en Caracas. ... Desde que tú me dijiste un día los bancos, tanto públicos como privados en Venezuela, están muy fortalecido todo el sistema financiero nacional, porque hemos tomado medidas, nosotros no creemos en eso de que el Estado tiene que limitar. Há 10 o 15 años atrás, los países asiáticos, en Rusia, los nuestros países estaban muy fragilizados, economicamente frágeis, o sea, y cuando los Estados Unidos espirrava, eis que Venezuela y Brasil, ficavam con pneumonia. Gracias Lula, gracias, gracias a todos. Gracias.